La Fundación Pensar creó una plataforma virtual para que aprendamos, debatamos, conectemos las mejores ideas de todo el país y construyamos juntos las propuestas de cara al futuro. La plataforma Pensar cuenta con cuatro secciones. Propuestas federales, un espacio virtual dinámico de intercambio y estudio para el desarrollo de políticas a nivel nacional, regional, provincial y local. Cursos virtuales, realizados junto con la Escuela de Formación de Dirigentes Políticos que apuntan a empoderar a los participantes en materia de gestión, administración y comunicación. Wiki Pensar, la primera enciclopedia colectiva de políticas públicas. Pensar TV, un espacio de información y debates a través de distintos soportes audiovisuales. Queremos que te sumes para construir un país distinto, con más oportunidades para todos. Para que juntos armemos las propuestas que le cambien la vida a la gente en todos los rincones del país. Aprovechando las nuevas tecnologías para conectar las mejores ideas. Y que nuestras ganas de participar se conviertan en soluciones reales. Sumate al debate en la plataforma Pensar. Ya tenés las ideas, ahora pasa a la acción. Ingresá a fundacionpensar.org barra red federal y sumate a la plataforma. Gracias. Gracias por ver el video.